Un saludo para todos ustedes. Bienvenidos a la reflexión de hoy viernes 22 de marzo, la quinta semana de cuaresma. Es el viernes también que se llama de dolores, del sufrimiento. La primera lectura nos presenta a Jeremías, un profeta que ha rechazado haciéndole el bien a la gente, invitándole a la conversión, quiere el bien, sin embargo es rechazado. Quieren acabarlo, quieren matarlo, quieren quitarlo, inclusive por lo bueno que es, por lo bueno que hace. Entonces acude el profeta a la misericordia del Señor y eso es lo que nos dice el Salmo 17. En el peligro invoqué al Señor y Él me escuchó en momentos de dificultad. Y en el Evangelio se nos presenta pues esta realidad que ya señalaba el profeta Jeremías, Jesucristo que es rechazado. ¿Por qué lo rechazan? Dice el Señor, por las obras buenas que hago, ¿por qué obra buena me rechazan? Dice, no lo rechazamos por las obras sino que siendo un hombre se hace hijo de Dios, siendo nobre. O sea, no ven los directores judíos, los saduceos, los sumos hacedentes, no ven en Jesús al Hijo de Dios, al Mesías, al Salvador esperado. Y entonces por eso lo rechazan. Y Jesucristo dice, yo soy el Hijo de Dios, el Padre me ha enviado. Lo que yo hago es porque el Padre quiere, porque el Padre lo hace, porque el Padre lo obra. Quiero transmitirles, hacerles el bien. Sin embargo, no aceptan y lo rechazan. Quieren apedrearlo y todavía no llega el momento, todavía no llega la hora, pero crece esa pugna entre los sumos sacerdotes y los dirigentes del pueblo judío contra Jesús, contra Cristo, que se va a dar. Esto es un motivo para nosotros de fidelidad, de confianza, de acercarnos al Señor en esta última semana prácticamente, que nos queda de reflexión, pedirle el perdón al Señor y que enseña el que esté en nosotros, que viva en nosotros, que obre en nosotros y que podamos al experimentar su perdón, su amor, su misericordia, también perdonar y ser misericordiosos con los demás, con obras buenas, con fidelidad, con perseveranza, rechazando aquello que nos puede contaminar, aquello que nos puede restar, nos puede quitar el valor de la fe cristiana. Un saludo y muchas bendiciones para todos ustedes en este viernes. Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita.